Ahora sí ya es oficial, Bad Bunny formará parte de la próxima temporada de la aclamada serie Narcos México. Hola mis amigos, ayer se anunció la renovación de contrato para una tercera temporada de la popular serie original de Netflix Narcos México y también se dieron a conocer las nuevas caras que se suman al elenco. Obviamente el nombre que más llamó la atención fue el de Benito Antonio Martínez Ocasio alias El Conejo Malo. Tal como lo escuchan, Bad Bunny encarnará a Arturo Kitty Páez, un miembro de la organización del capo Ramón Arellano Félix, específicamente de la pandilla de los Narcos Juniors. Esta vez ambientada en los 90, la tercera temporada se tratará de un grupo de jóvenes ricos y pertenecientes a la alta sociedad que se unieron al cártel por el dinero, las drogas y la violencia. Recordemos que esta serie está basada en hechos reales por lo que el artista boricua se meterá en la piel del narcotraficante tijuanense que radicaba en San Diego acusado de haber transportado una tonelada de drogas a este lado de la frontera. A pesar de que Benito no se ha pronunciado al respecto en sus redes sociales, sus fans no pudieron contener su emoción y tuitearon mensajes como, a Narcos le va a subir la audiencia gracias a Bad Bunny. ¿Bad Bunny en Narcos? Métele Nitro 2021. ¿Narcos? ¿Bad Bunny? Mmm no te lo voy a negar, suena bien. Si ustedes creen que yo voy a ver Narcos porque va a salir Bad Bunny, están en lo correcto. Ya la comencé. Y aunque ya lanzaron el trailer de esta ahora más ansiada que nunca tercera temporada de Narcos México, no aparecieron imágenes de Benito en su personaje. Cabe mencionar que fue el mismo trapero de 26 años quien nos informó por primera vez de su participación en Narcos cuando figuró en la portada de la revista Rolling Stone en mayo. En ese entonces, Bad Bunny expresó su frustración por la pausa del rodaje de este nuevo proyecto debido a que más la pandemia. Así es, Benito ya había comenzado a grabar sus escenas pero la producción tuvo que ser postergada. Por el momento no se sabe a ciencia cierta qué tan grande será el personaje del reggaetonero pues algunos informes señalan que solo se trata de un papel como invitado especial mientras que otros afirman ser un personaje secundario recurrente. Recordemos que en la última temporada pudimos apreciar a Quavo de Migos en un papel pequeño. Solo esperemos que Bad Bunny tenga una participación más extensa que eso y que los productores lo sepan aprovechar bien. Por ahora Bad Bunny se encuentra promocionando su hit más reciente Jaquiri en colaboración con Jay Cortés. La canción acaba de debutar en el puesto número uno en el listado global excluyendo a Estados Unidos de Billboard. El primer reconocimiento de este tipo para Bad Bunny y de hecho es la segunda canción en español en encabezar este listado, la primera haciendo Hawái de Maluma hace un par de meses. Y para celebrar su éxito el Conejo Malo acaba de viralizar este challenge en redes sociales. Les cuento que esta es mi canción favorita actualmente y no se ustedes pero yo me muero de ganas por escuchar a Bad Bunny hablar con acento mexicano especialmente de niño fresa norteño. Así que ojalá puedan retomar las grabaciones muy pronto y que Benito nos sorprenda con un soundtrack épico de Narcos México. Hagan clic por acá para ver más de la supuesta confirmación de noviazgo de Rosalía y Raúl Alejandro y para la entrevista con Jay Cortés por acá. Y después cuéntenme, ¿les gustaría ver a Bad Bunny adentrarse más en el mundo de la actuación? Comenten debajo y en redes sociales y nos vemos por ahí.